Yo siempre quise ser rapero y no sabía que tenía que tener pistola Yo siempre quise ser rapero y no sabía que tenía que tener pistola Y ahora me la encacho y es mi moda, que si de casa no hay boda Cabrón, te fuiste con la soga, caíte en el agua y ahora te ahoga Pero el acuario somos barrio de barrio, cabrón, esto es diario Haciendo multiplicar los fucking manifestarios Yo siempre quise ser rapero y no sabía que tenía Yo siempre quise ser rapero y no sabía que tenía que tener pistola Y ahora me la encacho y eso es mi moda, que si de casa cabrón no hay boda Cabrón, te fuiste con la soga, caíte en el agua y ahora te ahoga Cabrón, menos el acuario somos barrio de barrio Ah, 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 tú sabes este diario porque Ah, ah, pistola Yo siempre quise ser rapero y no sabía que tenía que tener pistola Ah, 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 ah Gracias por ver el video.